Es un torrente de comida que hasta la zorra se la come cruda. Torrente de gallina. Y a través de filmaciones Robles, humildemente, para Panamá y el mundo entero, aquí está. La salida para escuchar la exposición, el canto de El Nuevo León de la Montaña. Hablamos de Javiera Javier Garuda. ¡Hueva guitarra! ¡Hueva! ¡Chaitarra! ¡Chaitarra, muchachos nuevos! ¡Muren el paso! ¡Ey, Mepi González! ¡Me voy a pagar cinco dólares más para que no me pasen esas cuñas! ¡Hueva guitarra! ¡Uno primero, el otro! ¡Después estoy jugando ya! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ay, ay, ay, morena! Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que me voy, que me voy para su mañana ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ay, ay, ay, ya, 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, morena! Me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti Ahora tengo otra El hombre sobre la tierra Lo pervierte su avaricia Y luego por su injusticia El mundo sufre la guerra Tan pronto al poder se aferra Se corrompe su moral Deja de ser racional A Dios lo deja de un lado Y no teme ser juzgado En el gran juicio final ¡Qué bárbaro, muchachos! No me voy porque Allá está Vladimir y no me deja ir ¡Vladimir Ortega! Gran cantor de la décima panameña, hombre Mi respeto Y la primera dama Y a su hermano, hombre Se la aprecia, se la aprecia, mi hermano ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Dice Lili Samaniego Subí la tarima ¡Eso es pa' hombre! ¡Oye! ¡Yepa, muchachos! ¡Oye! ¡Yepa! Si Dios es parte de la tierra, si Dios es parte de la tierra, santa que Jesús anduvo, y si una vez gloria tuvo, hoy día es un campo de guerra. La gente como se aterra, cuando se habla de estas cosas, brutales y desatrosas, y no son falsas a las armas, que los sirios tienen armas, químicas muy peligrosas. Esta gente se ha ido más profundo. ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Bépi González! Vuelve porque a diablo, si este no va para representantes, ¿no? ¡Eh, Vladimir Ortega! ¡No necesitas ni un borrero ahí! ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay, morena! Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que me voy, que me voy pasado mañana Hace tiempo que no me enamoro, hace tiempo que yo vivo solo Hace tiempo que no me enamoro, hace tiempo que yo vivo solo Cuando veo esa cara caldita de coralla me parece que vuelvo a la vida Ando medio rojo, medio boi, hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que yo vivo solo ¡Chay, tarra, chay, tarra! ¡Está, muchachos, nuevo! Yo di huelos y relitas, yo di huelos y relitas Si levadura este pan, siete días lo comerán Pues el rey no está cerquita El rey Salomón medita en el templo que fundó siete años Que duró para ver allí la luz Y Jesucristo en la cruz, siete frases produjo Que bien, Castillo, González Acomode, Ingel Castillo Que al sol que nos toque bailamos Echa gallita Y acuérdate de ella Popular Yeguero Octavio Gómez Ardín Central Colega trovador Vladimir Ortega Señor esposa y comitiva Hei Haber La mujer bonita, ella pase y me adorará, por las mañanitas, por las madrugadas, la mujer bonita, no me apunta a estar adorada. Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más, por esa mujer bonita, yo no lloro más, hay un bello. Yo no lloro más, yo no lloro más. Camina el pueblo sufrido, camino el pueblo sufrido, buscando un nuevo horizonte, y acampó cerca del monte Sinaí muy conocido. Moisés quien fue dirigido a Jehová que estaba allí, baja y dile al pueblo así, que en tres días le hablaré, dile que descenderé sobre el monte Sinaí. ¡Revolvelo! ¡Esta gente sin tan profundo! Morena, si tú quisieras, yo te daría. Y el cielo es un día de ademo de lucero, la luna de terciopelo de mi pajarilla, es muestra de mi cariño tan sincero. ¡Esta gente sin tan profundo! ¡Esta gente sin tan profundo! ¡Esta gente sin tan profundo! Tuve su cuerpo delgado, tuve su cuerpo delgado Quien cargó empezaba a cruz y fue sin piedad a Jesús Escupido y hurjado Firmaciones Robles, humildemente a él Algo al otro fue llevado, donde se le clavaría Al madero que sería símbolo de salvación Como así lo hacía mención la sagrada profecía La gente llegó a Domémi González Yo vine y fue a beber agua al diente La gente llegó a Domémi González Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que me voy, que me voy pa' esa mañana Y ella no me quiere ni un poquito El siete es la perfección, el siete es la perfección Así es como está formado, tanto como resultado Tres más cuatro, siete son La luna de posición cambia cada siete días Igual número sería De semanas como están Y el leproso en el jardán Siete veces se metía ¡Siete veces se metía! ¡Siete veces se metía! ¡Siete veces se metía! ¡Siete veces se metía! Ay, me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti, ahora tengo otra. Si es de un número real, que en escrito representa, para así sacar la cuerda de manera racional. En el código legal, el 7 se estableció, número que Dios usó con sentimiento profundo. En seis días hizo este mundo y el séptimo reposó. ¡Qué bárbaro! Usted sí sabe. ¡Eva, guitarra! ¡Eva! Esa historia no me la sabía yo. Dice como una... Dice como una politiquera que ya estaba juzgada en la Biblia. Y le preguntaron por un capítulo y dice que ya nada más escuchaba. Sabía bastante la mujer. ¡Eva, guitarra! Ya se cintia por acá, se cintia nueve, cabrón. Hombre, Abraham, Abraham Berrío, el popular bombón y la primera dama, hombre. Anda bien acompañado. El popular bombón de los Pikachu, ¿verdad? ¡Eva, guitarra! Me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti, y ahora tengo otra. Pues si no sabía usted, 130 años tenía, Adán cuando le nacía, otro hijo llamado Z. Adán bajó la merced, te dio padre celestial, tuvo más hijos igual, que hija bella y no hay cuento, y así vivió 930 años en total. No se caiga, Adán no está empujando a Londres, Adán no sé cómo va a empujar, hermano del honorable representante. Hay ese momento proviso, para escuchar ese dúo maravilloso de cuerda, de Targilio González, y por acá tenemos, Orlando Castillo, y esta noche, de Espero Íntimo Torrente, Daniel Ortega, y los pequeños montañeros, en esa super amanecida, en la tradicional fiesta de peones de, el más buscado. ¡Belvin González! Y a través de Filmaciones, Filmaciones Robles, humildemente, de Panamá para México. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ¡Vaya, Teresa! ¡Vaya, Teresa! ¡Tereso! ¡Tereso Rodríguez! ¡Gente en Palmilla! ¡Vaya, Marcelente el acompañamiento! ¡Vaya, Diza! Por acá, le pedimos un aplauso a los artistas de la décima cantada panameña, y por supuesto también a Targilio, y por acá a Orlando, que son los encargados de acompañar a los artistas de la décima cantada panameña. Por allá, entonces, el nuevo León de la Montaña, ahora sí. Derecho reservado Le seguí entonces por acá Ananías Navarro Bueno Ahí nos fuimos remendando Ya que Leoncito llevaba un verso Muy cachimbón de bíblico Me quise para no dañar el verso Mucho por ahí nos fuimos remendando bíblicamente Así que Derecho reservado Derecho reservado y por acá por su parte Este se iba de manera Improvisada por acá 12 La promesa de Cocle Irving García Ganador del reto de trovadores Oye tremenda figura También tremendo trabajo que desarrolló Durante ese certamen De la décima cantada panameña Y que precisamente Se ha ganado el cariño del pueblo panameño